¡Vámonos con más videos para todas las chicas One Direction y esto que se llama Still My Girl! Aquí en XA TV Online más videos y más música. Hola chicos de Goyalince, en esta ocasión estoy muy emocionada porque estoy en la cabina de XA FM con Dios mío, Roger González. Hola Roger. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dios, ¿dónde está Dios? Dios, bienvenida aquí a la cabina, de hecho estamos haciendo el programa en vivo en este momento, entonces estamos turnándonos entre espacios musicales y esta entrevista. No, muchísimas gracias por hacerte un espacio en tu súper apretada agenda que tienes con tantos miles de proyectos que estoy realizando. Gracias, muchas gracias. Pues muy contento, es que regresé aquí a México después de 10 años de estar en Argentina y la verdad vine a trabajar y tenía muchísimas ganas. Ah, te noté bastante. Tenía muchas ganas de estar otra vez en contacto con la gente de México, con empresas mexicanas, o sea, 10 años estuve trabajando en Disney, que es una multinacional, y tenía ya ganas de regresar aquí a México y hacer radio y que me escucharan mi gente. ¿Y qué aprendiste en Disney y qué es lo que extrañas de Disney? Bueno, aprendí, en mi profesión pues aprendí a conducir uno de los programas yo creo que más difíciles de la televisión, porque es un programa donde se improvisaba muchísimo, donde era un gran equipo de producción, era un programa, el programa más importante de Disney Latinoamérica, entonces era un gran equipo de producción, y aprendí muchísimo porque también este programa lo hice en otro país y la forma de hacer televisión en Argentina es completamente diferente. Dicen que los argentinos es donde se, en Argentina se hace una de las mejores televisiones de todo el mundo por su nivel creativo, por su exigencia, por, bueno, por muchos factores. Entonces, bueno, aprendí mucho de televisión en otro país y eso es un valor agregado para mí como conductor. Y aprendí en Disney pues a, ay, bueno, tantas cosas. Me desarrollé mucho como artista, este, por esos diferentes proyectos que tuve en Disney, bueno, aprendí un poquito de doblaje, un poquito de radio, un poquito de teatro, un poquito de todo que eso me fue desarrollando como artista y ahora tengo la fortuna de no encasillarme solamente en algo y el público sabe que no solamente soy conductor o solamente locutor o actor. Vamos a eso que se llama... Chicas, bailen, bailen con la falda. Muy bien, mi querida Karen, corre tiempo ahora. Karen, ¿tiene novio? Eh, depende. ¿De qué? Eh, depende. Si está guapo o no. Eh, ¿te gustan los morenos? Eh, ¿te gustan los más los güeros? ¿Los güeritos? ¿De ojos azules? Eh, ¿de ojos claros? ¿De ojos claros? Oye, ¿qué color tienes los ojos tú? Café. Café, es muy bien. Eh, Tomás, ¿desayunaste hoy? No recuerdo. No recuerdo. Ah, no, dijo no. ¡No! Karen, te lo dije al principio del... Ay, ¿por qué, Karen? ¿Por qué me haces esto? Ay, 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 mi querida Karen. No, hombre, si... No, por ser Navidad no doy oportunidades, Karen. Ah, digo, por mí sí, pero mira que aquí el productor es así, me dice, no, 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 ya, ya, perdí. Y me va, dicen sí, no, blanco y negro y se para de emoción y dice, ¡ya perdió! Ah, a mí me sale una lágrima. Pero, ¿a qué más te refieres cuando te defines como alguien salvaje? Eh, pues, o sea, más que salvaje yo creo que es aventado. No, no le tengo miedo a casi nada. Yo creo que, bueno, lo único que le tengo miedo es a la muerte. Más allá de la muerte, porque me gustaría ser inmortal y seguir disfrutando de la vida. O sea, soy aventado, a eso me refiero con salvaje, soy como muy aventado. Así de, si ahorita te digo, cántanos una canción. Canto, si te dices, quítate la playera, me quito la playera. Si me dicen, tenemos un proyecto de trabajo en China, vas, yo digo que sí, porque no conozco China, porque no sé chino y porque es una experiencia nueva y las cosas nuevas me llaman muchísimo la atención. A eso me refiero, como que soy muy salvaje o aventado. Tu personaje, Colate, es súper diferente a ti y tú transmites una tristeza y unas emociones completamente diferentes a lo que tú eres. ¿Cómo es que la sacas? ¿De dónde la sacas? ¿Tienes ahí tus recuerdos tristes? Yo creo, o sea, no es tan diferente porque Colate, si bien es un personaje muy distinto a lo que la gente ha visto en Disney, y es un personaje que atraviesa un problema, pues, muy grave que son las drogas. Es una historia que se desarrolla en los 80 en España y ha sido un personaje que me ha dado muchísimo. Todos los personajes, todos los seres humanos tienen algo de ti. Has pasado por algo, quizá no, bueno, no las drogas, pero sí la tristeza de perder a tus mejores amigos o la tristeza de ver que a lo mejor estás destruyendo todo en cierta cantidad. Eso es cuando desarrollas un personaje. Bueno, nosotros tuvimos unos muy, muy, muy buenos directores. Federico Barrios vino de España a montar este musical. En todos nosotros los seres humanos encontramos todo eso que puede tener un personaje en la ficción, solamente llevado a uno extremo diferente. Y, pues, ha sido un gran placer hacer este personaje porque es un gran reto para mí. Yo no había hecho personajes dramáticos y, bueno, esta es mi primera experiencia. Aparte, bueno, soy nuevo en el teatro musical. Más de 350 representaciones y, pues, con muchísimo éxito el teatro Dama se sigue llenando porque la gente la sigue recomendando. Bueno, pues, muchísimas gracias por recibirnos y darnos un poco de tu tiempo. Muchas gracias. Te deseamos lo mejor y que el 2015 venga con muchísimo más cosas para que tuvieras más de 24 horas. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Nos vemos. Sí, chicos de Guayalince, gracias por ver la entrevista. Nos vemos la próxima. Barra, 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 barra.